muy buenas bienvenidos sean todos a un nuevo tutorial de electrofix hoy les vamos a estar enseñando cómo activar su heycard en la versión 1.33.2 con los iphone xr hacia arriba que muchas veces hemos tenido problemas por lo menos yo he tenido problemas muchos clientes míos han tenido problemas como activarlos con la red de t-mobile lo que estimó el simple móvil metro o go smart pues aquí le tengo un truquito para activarlos es un poco un poquito complicado no es tan complicado lo que pasa es que se tarda un ratito pero las ponemos a funcionar y funcionan perfectamente una vez activen ok vamos a comenzar vamos a comenzar primero con la sim card de t-mobile yo tengo una sim card de t-mobile y una sim card de simple móvil ok cada uno se tarda como unos 8 minutos en activar el proceso dependiendo a otros veces están las 5 minutos entiende dependiendo todo el el proceso vamos a empezar con la de t-mobile ok una vez le activen les va a salir un poco menos un mensaje de la hey card deja que salga deja no sale el mensaje ok ahí le salió perfecto de no salir le la sacan y la ponen y va a salir un mensaje ok ahora esperan van a retirar la sim card van a retirar la sim card van a pagar el wifi ahora van a retirar solamente la sim card de t-mobile en el equipo esperan a que levante la señal aquí espera un ratito no lo saquen rápido eh hasta que se establezca el LTE que no se estabilice que no se le vaya el LTE ok ya una vez esta si la sacan la ponen junto con la hey card de nuevo esperan a que levante ahora la señal aquí tengan paciencia gente se tarda un poquito pero esta funcionando cuestión de esperar en algunas ocasiones si se les queda diciendo LTE y no les pasa esa vez se queda y no se le va porque se supone que el se les va cuando va a activar pero si se les queda en LTE que no que no pasa para pantalla de inicio tienen que retirar la sim card la retiran y vuelven y la ponen y entonces va a pasar la pantalla de inicio ok ahora le van a dar cancel aquí a la primera rápido que le salga este menú le van a dar cancel ahora se van a ir la celular van a irse a sim application ya activo en algunas ocasiones de no activarle esto tiene que estar off este mensajito aquí le hunden y ya el va a estar apagado no se preocupe aunque diga un va a estar apagado ahora vamos a hacer una prueba pues aquí nos tardamos cuatro minutitos en activar a veces se nos tarda más pero como vieron aquí está activado y funcionando perfectamente vamos a hacer una llamadita de prueba ok vamos a probar el internet ok funcionando perfecto ahora vamos a proceder con la sim card de simple móvil que es la más complicada para activar pero se puede gente ok ok ahora esperan acá el primer pop-up le dan que le dan a aceptar aquí ok ahora esperan acá el primer pop-up le dan a aceptar aquí ok volvemos a lo mismo extraemos apaguen el wifi ok déjame activar esto siempre va a aparecer el estado en esta ventanita de estar seteando esto no sé por qué pero simplemente lo inicia aquí ya pagan wifi ahora introducen la sim card solamente de simple móvil espera no lo sacan rápido ok ya estamos una vez establecida ya la LTE extraen le ponen la mix hey card ahora esperan a que levante la señal va a levantar no se preocupen que va a levantar tienen que esperar un ratito que el va a activar ok va a activar muchacho ok perfecto le damos aquí cancel Esperamos un ratito Y ahí va a estar activo mi gente Así de sencilla No hay ni que seleccionar los Network Selection, nada Él activa solito Vamos a 15 y 11 Traemos la fin que la volvemos a poner Este problema es nuevo Esto está aquí en el video sucediendo por primera vez Nunca había sucedido este problema De que no me esté realizando llamada Pero lo vamos a arreglar Ok Vamos a probar de nuevo Y ahora sí Caso resuelto mi gente Si les pasa eso Estréenme y ponganla Y va a funcionar Por lo menos esto a mí nunca me había pasado gente Nunca me había pasado Por lo menos lo solucioné rápido No tengo que dar muchas vueltas Pero ahí lo tienen mi gente Funcionando perfecto Vamos a probar aquí el internet Y ahí estamos mi gente Bueno mi gente Muchas gracias por ver este video Y que tengan muy bonita tarde No sé si te hagan la mitad de la mañana No sé si te hagan la mitad de la mañana No sé si te hagan la mitad de la mañana No sé si te hagan la mitad de la mañana No sé si te hagan la mitad de la mañana No sé si te hagan la mitad de la mañana No sé si te hagan la mitad de la mañana No sé si te hagan la mitad de la mañana Gracias. Gracias.